¡Feliz Navidad! Y próspero Año Nuevo ¿Cuántas veces lo hemos repetido? ¿Qué tal amigos Reina Geek? Pues bueno, este video va a ser algo muy sencillo Tenemos aquí preparada la computadora Porque precisamente hace algún tiempo En estas fechas ¿Qué fechas estamos celebrando? En diciembre, Navidad En diciembre Empezamos la aventura de este canal ¿Tú recuerdas cuál fue nuestro primer video de este canal? Creo que fue de Star Wars El de Star Wars sí, pero ahí tú no apareciste Porque ese lo hice con unos amigos Pero el primer video donde tú saliste, ¿cuál fue? No me acuerdo ¿No te acuerdas en donde te pedí a los cómics? Muy difícil ¿De cuál era el tema? ¿No te acuerdas? No Era nuestro primer video formal del canal Que fue inspirado Oye, ya nunca volvimos a subir Rainbow Six Este, recién Ya lo subiremos después Donde nos estábamos quejando De las declaraciones de una Te dije Análisis final del episodio De una De alguien que dice que los nacos filtran Se subió el 15 de diciembre de 2015 Fue nuestro primer video Esa aventura comenzó ¿Cuántos años han pasado? Uno Del 2015 ahorita son tres años Exactamente Han pasado dos años Y tenemos un total de ¿Cuántos videos? 207 207 videos Veces hemos repetido ese Yo no lo he aprendido Exacto, y no te lo has aprendido Y Y las veces que nos hemos equivocado Que hemos tenido que repetir Ustedes nunca llegan a ver la edición Pero sí Y hemos Juntado Un total Un total Ahorita les voy a decir De 500 y tantos suscriptores No Hemos juntado Un total de 401 Me gusta No, es que esto es el El este No entiendo nada Este es el Son escalas Para que vean Son piquitos Montañas Estadísticas Como sea No le entiendo nada Es que aquí había una opción Tipo de visualización Duración medida Donde me dice El total Tus ingresos estimados El total de visualizaciones Que hemos tenido Déjanos en los comentarios Si saben Si saben que Usted va a ser el video Y en el video sabe Ahí está Visualizaciones 8.28 No, pero esos son los últimos Aquí Ok En todo este tiempo Hemos juntado 195 mil 410 Minutos Que ustedes nos han regalado ¿Cuántas visualizaciones? 38.093 38.093 Ay yo Ay yo veo un punto 38.023 Y son décimas No, ese debería ser una coma Pero bueno 38.093 visualizaciones 38.000 Veces que ustedes nos han regalado La oportunidad de llegar hasta ustedes Gracias Tenemos ¿Cuántos me gustan? 2.600 ¿Cuántos no me gustan? 2.65 Lo más importante Y el corazón de este canal Comentarios 1.609 Compartidos ¿Papá sabes leer? Sí ¿O por qué dices compartidos? Compartidos 249 Y suscriptores 600 Que a la larga los perdimos Ahorita realmente tenemos Los perdimos por mis porquerías Algunas veces Hemos tenido Hemos tenido Ahorita creo que tenemos El número de 606 Suscriptores Si no me equivoco 606 606 Entonces tuvimos más suscriptores Es que aquí no dice ¿Cuántos perdimos? Pero bueno Este video realmente es para agradecerles A todos ustedes Y Que mejor manera que hacerlo En estas fechas Y vamos a leer cada uno De sus nombres Uno a uno Y Diego empieza con Sergio Adeán Mesa Altamari Altamirano Feliz Navidad No al final Imagínate cada uno Earthboy Miguel López G Axel Ruiz Carlos Torres Castiñada Kakashi 123 Abril Mario Buitrón Senke Tsutaka Miguel Lara Compadre Miguel ¿No es tu compadre? Si también como Mario Buitrón Corazón Compadres Mauro Esteban Arista Sebastián 77 Comando Corte José Reyes Elena Matriz Martz Martz Perdón Dan Sánchez Dan Sánchez Este Paul López Francisco Ramos Pablo Pablo Arbitzu Cooper Cop Daniel Rojano The Fastest Man Alive Daniel Castro The Lolicon Video Gamer Carolina Guzmán Wendy Reyes Isaac Del Razo Francisco Rodríguez Cázares Rick Hunter Katia López Grantilitan Jaime Ortega Tu toca yo papá Ajá Carla Quiros Luis Javier Ángeles Compadre también Un saludo José Concepción No te brincaste Ah Y Luis Iván Reyes Hernández Ya saludé Ok José Concepción HB El becario de YouTube Vegeta 777 100% real No fake One link Marco Mata 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 Miguel Alejandro Alejandro Cabeza Manuel Rodríguez Edwin Astro Hasta Morir Banda Juan Bautista Navarro León Mauro Ramíort Alonso Villa Moisés González Moisés González Aveñano Can Sherman 41 Andrés Pablo Macros Katana Ok Bruce Wayne Bruce Wayne Bruce Wayne ¿Por qué no? Ahorita va a salir Clark Kent Angel Lucho Gómez Xavi Hanten Pepe Ferrer Daniel Andrés Hernández Hernández Víctor Hernández Mira hay dos toquillos aquí Smith Santos Amin Pérez Es Notor 1 Ous Notorious Se supone que es una I Ajá Entonces ¿Es qué? Notorious Es Notorious Ok Javier Mejía Oh mira Oh Esa es una coincidencia Que se llama Mejía Jonathan Adrián Espinoza López Biólogo Marco DR ¿Por qué biólogo? Se dice viol Porque si viol punto es biólogo Marco DR Obviamente Más atención a las clases Me siento estafado Yandy Beltrán Iván León Cristian Macario Jonathan Balcázar Carlos Mendazes Méndez Perdón Méndez Edgar Larios Minuti Edgar Larios Minuti Karen Hernández Pedro Marcelo Ebrard Samy Aguilar Ah Samy Giancarlos Montesinos Bubba Marihuana 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 No es que Es que no No sé ¿Por qué le puse? Yo le llamo Marihuana Marihuana Jesús Ángel Zapata Martínez Eduardo Márquez Solvera Iván García Rorras Buenfil Eladio Abrego Andy Rojas A Ok Dani Altieri Arscom Jorge Malaspina Díaz Eriquesa Skywalker Pero mira Lleva ahí su sable de luz De Kylo Ren Está padre Está padre Ajá No porque si fuese Ah no sí Sí es de Kylo Dios El Perrón Cuti Y 2001 Niena Cranes Cranes Carlos Ortega Y la L que puso Creo que es la del anime De ¿Cómo se llama? De Death Note Se parece al logo De Death Note Exactamente Del L Del que se llama L Ah es cierto Iván Pereira Castro Castroic 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 Omni Miner Prime Miner 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 Está en inglés Miner Minero Yo no Yo no sé inglés Y mi papá sí Curenay Curenay Luego viene Daniel Mark Walder Donz Lost Sink Jonathan Alejandro Ramos Rodrigo El Galeife Ok Juan López Ok A ver Spad López De Juan López Es un soldado Parece Waison García Calyeka Ah no Guasón García Calyeka Este era un alumno Mío De Pipe Ok Photon Cerny Photon Cerny Ok Photon Cerny Y tiene un Perfil De 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 Chonley Super Venom 99 Chonley Mago García Mago 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 Andres J Moretti Frida Carolina Huerta Herrera Devan Berserk De Prox 52478 Eduardo Escudero Brittany Tú Ok Cristian Albert Mo DJ Mo Y Seis Díaz Jorge Morales Eitan Eitan 4 No Ese es un 0 ¿No? A-O O A-Cero A-O O A-Cero Mike Zor Anonymous Luis Tun Arturo J-K Fíjate Fíjate Que Estoy Conociendo Más Los nombres De mis Suscriptores Que antes Porque Por ejemplo Yo no sabía Que teníamos Un Eitan O Por ejemplo Teníamos Un Vegetta O algo así Bueno Ahora los estás Conociendo ¿Quién sigue? Carlos Galván Carlos Magadish 132 Galván Por eso está bien Ajá Luego Yo ya Te toca Es que dijiste Magadish No Ya leí el mío Te toca Michael Gómez Cruz Ok Luis Manuel Rona Simi Arroyo Iguely Camacho Wayden Gamer Over Ismael Morales Jack Damien 5264 David López Ángel Jiménez Juárez Magdalara Marquitos Banana Chris Roldán Valma Quique Jonathan Rodríguez Alberto Márquez Sandro Saavedra Oye Esto parece De fútbol Cuando le pasan La pelota O no Y dicen El nombre Un partido De fútbol Córrele Que se les voy a apagar La cámara Te toca Este Lauri Lauri Peralta Ajá Leif Abem Hay gusto Daniel Vera Berrino Fíjate que hay Nombres más difíciles Y yo me estoy equivocando Con los más fáciles Ok Eduardo Velázquez Juan Bautista López Cartagena Tony 19 James Charles Scalton Ruman Talpen Jorge Pierre Y Zahir Rertes Fenix Pretor José Juan Avila Torres Josías Am Josías Es que pensé Que me corriges Carlos Federic Ramírez Tellería Con skin De Tony Stark Ok Koki Honey Berenice Berenice Narves Narvaez Sergio Colli Juan Jesús Castillo García Dan Sayan Gius Alberto Vázquez Shaw Sears Luis Mazabet Ajá Luis Rubén Ramírez Rendón Gabriel Linares López Cristian Caro Mónica Aboites San Aten San Aten Es esta padre Ese nombre Este John Pitirijas David Arturo Martínez Rosales Miguelito Dos Julio César Diego F. Saez Mito Cayo MR Broccoli Mr. Broccoli Broccoli Ajá Qué pico Mikael Yahoo Hiro Kaysan Hiro 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 Kaysan Hiro Ajá John Hiro Sí Rápido Ya Hiro Kaysan Ajá Luis David García Alberto Lalo Ayala Guillermo Rivera Elena Salvatote Manolo Trovador Roberto Pablo Alcántara Europeis F. Qué Europeis F. Kool A ver papá Linares es más difícil Ok Si no puedes Toma Dices Alex Ok Juan Soto Maximiliano Sermín Jakob Noe Beltrán Quirós Luis Alberto Martínez Vargas Abraham Kuku Isra Y Riderman Exacto José Luis TR Luis Armando Alexis Rodríguez Miguel Mesa F. Aviles Ali Echa Gutiérrez Ali Gutiérrez Ali Gutiérrez Elías David Díaz Mira Ahorita que hiciste así de De así como de Tortuga Vinocho Vale Raúl Castro Jaime Prada Tuto Cayo Carlos Alfredo Esparas Reyes David Gutiérrez Digo Lotería Ormasin Ruh José Hernández Prado Víctor Ricardo Roca 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 Quín Caño Eduardo González Sebastián Hernández Sabieles Alan Gore Rubén de Alba Eduardo Vergara Ades de Biluc Limit Break Juan Pablo Edson Pulido Díaz Marco Gómez Rodrigo Escobedo Luis Rivera Ángeles Kawaman 004 Francisco Ibelle Hablando de Más Es el nombre de su canal Antonio Alonso Vladimir Palada Samuel Bolivar Luis Daniel Díaz Hermosillo Jonathan Beltrán Oliveira Horacio Daniel Alejandro Valdes Acata Luis Alberto Peloso Steven Sánchez Bruno Satoshi Munibe Lo leo yo Roquette Lee Sánchez Luis Hernández Eric Soto Ángel de la De la De la Crux Dazaed Cortés El chico curioso Mauricio Ostorga Yo lo leo Gisrael Escoto Cabrera Ebra Rimo Mario Turner Y con lo video Loco video Loco video Ok Es que Es que mira Aparece una I Yo la vi como I Como I mayúscula Porque ves que Que la computadora En vez de hacerle Los palitos De arriba La I mayúscula La pone como L Dantes No es Dantes Pc82 Yo lo que sigue Tsukihimon 24 ¿Qué sigue? Juan Díaz Aldair Dante Mario Guzmán Octavio Rosas Octavio Rosas Yo te corrijo Luis Fernando Cuellar Puyán 46 Shadow Damian Guachemin Y aquí Este El que hace la voz De Doctor House Aquí si se dan cuenta Tiene Cajarrillos por toda la boca Ajá El que sigue ¿Y quién es Doctor House? El Doctor House El de la serie de televisión Pero bueno Solo más El que sigue Eri Metus Samuel Quique Docan Docan De Gel Rodrigo Roberto Oc Lizama Dante Petrel Pretel Pretel Pretesh Pretesh ¿Por qué es doblele? Por eso Pretel Pretesh Pretelo Detelo 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 Es doblele papá Por eso Detello Detelo Es italiano Detelo El que sigue Antonio Di Boncino Y un Pac-Man Dionisio Por eso un Pac-Man Ok Dayan De La Paz Bocanegra Paola Soto Top Universe Bruno Rubio Vicente Becerril Mira Vicente Becerril Está viendo un cráneo Ajá Gustan B Films Ok Misa Kunouchi Joshua Mon Omar Rules Emiliano Sánchez Emilio Sánchez Rafael Romero Soto Por eso Emilio Dije Emilio Dije Emiliano Pero bueno Mira Rafael tiene como cara de miedo Ajá Rafael Romero Soto Charlie El Dexter Sound Sim Charlie Dexter Snow Smith Por eso dije Snow Roger Romero Sergio Martín Lelo Ugalde Navarro Oscar Medina Javier Heredia Chris Matt J. Miguel HP Amoroso Yo soy yo Tú estás suscrito al canal Eso es trampa Tenemos 606 605 suscriptores El que sigue Antonia Reduno Ingrid Quintero Carlos Mota William Bass Luis Fernando Armeta Benitez 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 Carlos Rodríguez Carlos Rodríguez González José Francisco Sandoval Barbosa Luis Alberto Sánchez Zamacona Daniel H. Densma Ok Diario 123 ¿Qué? Blir Matt ¿Tienes tres diarios? Diario 123 Ah Blir Matt Targ Jam Carlos Riveros Raúl Malga Málaga Alejandro Hernández Arguello A ti el Ignacio Vargas González Oye ¿Sabes qué fue lo más gracioso? Que me saludé a mí mismo Cristian Moral Hugo Vásquez Gustavo Pozna 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 Gustavo Pozna 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 ¿Qué? Gustavo Pozna Alberto Flores Y esos son nuestros 606 suscriptores Cinco 605 porque él no cuenta O sea yo no cuento en tu vida ¿verdad papá? Sí cuentas A los cuales les queremos desear una muy feliz Navidad Feliz Navidad Próspero A mi felicidad Exactamente agradecerles infinitamente el apoyo que le han dado al canal Sin ustedes este canal no hubiera llegado a lo que hemos llegado al día de hoy Y pedirles que por favor no dejen de guiquear en estas fechas tan especiales Les mandamos muchísimo cariño Les prometemos seguir echándole el mayor de las ganas para que el canal siga creciendo Y darles el contenido que ustedes se merecen Su querido Amo Poz Kengym152 Les pide que no dejen de guiquear Recuerden que si dejamos de guiquear No podríamos disfrutar estas hermosas fechas Disfruten a su familia A ustedes mismos Y nos vemos aquí en la próxima Hasta luego Listo Vámonos para ver ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!